¿Pierdes por la expulsión, Chalaca? ¿Pierdes por la expulsión? Totalmente. Cuando un equipo viene tácticamente trabajado, pierdes un valor importante con Manzana. Tienes que perder con la expulsión. Pero aún así, fuimos un rival digno para Alianza. Hemos perdido bien. No hemos regalado el partido en un momento. Felicito a mi gente, repito, por este partido. Por esas ganas, ese resultado que hicieron. Ese coraje que tiene. Y les prometo que el Zení no va a bajar. A ver, el Zení no va a bajar metro como Gameta, me parece. ¿Es un Zení distinto con Celis en la cancha? No, es cuestión de táctica. Es un trabajo táctico que en cualquier momento. Tengo que tener jugadores así que nos puedan ayudar al partido. Celis es un buen jugador. Un poquito me solucionó a Bulto. Tus jugadores han salido muy calientes, ¿no? Es normal. No se pelearon, discutieron. Normal. Yo discuto con ellos, discuten conmigo, discuten con tus jugadores, con tu compañero. Es normal. Es un partido caliente, un partido de esta altura. Y más peleando la baja. Es normal. Acá no no entiendo nada. Hay gritos normales. Todos queremos tener la razón en un momento de ocupación. Pero no pasa nada. No, no. Esto no es otro club que están peleándose y trompeándose. Uy. Acá no. Acá nadie se pelea. Gracias. Gracias. Gracias.